Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Meta 22, este día tan importante para el país y que definitivamente nosotros en Canal 8 estamos con toda la responsabilidad de cumplir con usted todo el proceso, paso con paso, de todo lo que ha pasado en el país en este día, a sólo una hora de que finalice el conteo de los votos, bueno no, el recibimiento de los votos en las juntas de receptoras de votos. Ahora bien, hace sólo unos minutos finalizó la conferencia de prensa aquí en el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué sucedió o para qué era exactamente esa conferencia? Para dar un detalle de todo lo que había sucedido hasta ese momento en todos los centros educativos que reciben votos. Hasta el momento, según las autoridades del tribunal, se ha recibido o realizado normalmente todo este proceso. Sí es muy importante un dato curioso que ahí se mencionó y es que la última junta receptora en Estados Unidos va a recibir votos hasta las 9 de la noche acá en Costa Rica. Hasta el momento se recibió, eso sí, dos reportes de centros que tomaban la temperatura para ingresar, sin embargo, recordemos que esto no era parte de los requisitos que el Tribunal Supremo de Elecciones habría hablado días atrás. Recordemos que incluso personas que tienen COVID pueden ir a efectuar su voto con todas las medidas de higiene, eso sí. Así que el tribunal aclaró que esto no es necesario ni siquiera tampoco requisito.